De vender hot dogs a liderar un ejército. ¿Quién es Prigocin y cuál es su historia? El líder mercenario ha pasado de ser un hombre de negocios a un símbolo en Rusia en tiempos de guerra, pues controla un ejército privado que opera desde Ucrania hasta la República Centroafricana. Y Evgeny Prigocin, jefe de la empresa militar privada rusa Wagner Group, se ha convertido en una de las figuras prominentes en la guerra de Rusia contra Ucrania. Su crítica dura y sin precedentes al mando militar de Rusia ha hecho que se le considere una amenaza potencial para el presidente Vladimir Putin. Pero la pregunta es, ¿es tan influente como parece ser? El 24 de junio Prigocin ordenó a sus fuerzas que marcharan sobre Moscú y llamó a una rebelión armada para derrocar al liderazgo militar de Rusia. Los combatientes de Wagner ocuparon sitios militares claves en la ciudad de Rostov, en el sur de Rusia, un centro logístico y de comando crucial para el ejército ruso y su invasión a Ucrania. En respuesta, el ejército ruso se apresuró a defender la capital rusa y Putin prometió duras consecuencias por la traición de Prigocin. Pero horas después, el portavoz del Kremlin, Dmitry Preskov, anunció que Prigocin había llegado a un acuerdo para ir a la vecina Bielorrusia y que se retirarían los cargos en su contra de organizar una rebelión armada. Nacido en 1961, en lo que entonces era Leningrado y ahora es San Petersburgo, Prigocin pasó sus 20 años a una prisión soviética donde cumplió 9 años por robo y fraude. Una vez liberado de prisión y con la caída de la Unión Soviética, permitieron a Prigocin emprender un camino empresarial. Comenzó con carritos de hot dog en su ciudad natal para luego pasar a proyectos más grandes como un lujoso restaurante en San Petersburgo, que se convirtió en un centro para las élites rusas incluido el entonces teniente alcalde Vladimir Putin. Habiéndose beneficiado de los estrechos vínculos con las élites políticas, el negocio de Prigocin se expandió aún más después de que Putin asumió la presidencia. Su empresa de catering Concord, fundada en la década de los 90, obtuvo contratos gubernamentales exclusivos y lucrativos para cenas del estado, incluida la ceremonia de investidura de Putin y una visita del presidente estoniense George W. Bush a San Petersburgo. Los contratos le valieron a Prigocin el apodo de chef de Putin. En ese mismo año formalizó su empresa llamada Concord Catering, que eventualmente se convirtió en una de las empresas de catering más grandes de Rusia, lo que trajo a Prigocin una riqueza y conexión significativas dentro de los círculos políticos rusos. Sin embargo, como lo sabemos todos, Prigocin no limitó sus ambiciones a la industria de los restaurantes. A principio de los años 2000, Prigocin amplió sus intereses comerciales y se aventuró en los medios. Estableció la agencia de investigación de internet, la IRA, una granja de trolls con sede en San Petersburgo. El IRA se hizo conocido por su papel en la difusión de desinformación y su participación en campañas de influencia en línea, particularmente durante las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016. La comunidad de inteligencia estadounidense ha acusado a Elira de estar involucrada en una operación para inferir en las elecciones, con el objetivo de sembrar discordia y promover al entonces candidato Donald Trump. Prigocin ha negado cualquier participación en estas actividades e incluso ha contrademandado por difamación a su persona. No obstante, hoy en día no se sabe con exactitud si él es el dueño de dicha organización o es simplemente un inversor mayoritario. Fue en el año 2014 que tras años de organización y preparación, Prigocin fundó la empresa militar privada con el nombre de Wagner Group. Los mercenarios de Wagner se involucraron por primera vez en Ucrania en 2014, cuando ayudaron a los separatistas respaldados por Rusia a anexar la península de Crimea. Después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero del 2022, las capacidades de los combatientes de Wagner para avanzar en feroces batallas en el este de Ucrania los convirtió en un activo militar importante para el Kremlin. En enero del 2023, Wagner afirmó que había tomado el control de la ciudad ucraniana de Soledad, vista como una de las grandes victorias de Moscú desde el comienzo de la guerra. La eficiencia del grupo Wagner y su creciente importancia en el campo de batalla le ha permitido a Prigocin ganar una gran influencia en los asuntos militares de Rusia. Además, fue gracias a esa influencia que comenzó una campaña de difamación contra los principales oficiales militares de Rusia. En medio de la protesta pública por la falta de munición para los soldados rusos, acusó a los líderes militares de incompetencia. En un mensaje de audio de 7 minutos, el 20 de febrero del 2023, Prigocin acusó a los principales comandantes militares de Rusia de traición por privar de municiones a sus combatientes. Él dijo que no podía resolver este problema a pesar de todas sus conexiones y contactos dentro de la federación rusa. Y agregó que estaba obligado a disculparse y a obedecer para asegurar municiones para sus combatientes. El Ministerio de Defensa ruso ha negado las acusaciones de Prigocin diciendo que tales declaraciones eran absolutamente falsas. Ahora, además de su papel durante la guerra del Donbass y la vigente guerra entre Ucrania y Rusia, Prigocin consiguió contratos de millones de dólares para su grupo de mercenarios en tareas de vigilancia, entrenamiento y combate ofensivos en zonas candentes como en Siria, Somalia y la República Centroafricana, custodiando complejos pertenecientes a empresas rusas o al mismo Estado ruso. Debido a su reciente historial con el tema de Wagner e Ira, Prigocin se ha enfrentado a sanciones internacionales, ya sea por Estados Unidos y la Unión Europea y otros países en sí. Le han impuesto sanciones a él y a sus empresas. Sin embargo, Prigocin se ha mantenido como una figura destacada en Rusia. Su relación con el gobierno ruso continúa siendo objeto de especulación, escrutinio e intriga. Recientemente hemos visto cómo tomó una decisión que fácilmente fue catalogada como un suicidio político, pues el levantamiento armado que hizo en contra del Estado ruso era una excusa más que suficiente para que Putin le privara de toda la influencia que tenía. Sin embargo, y para sorpresa del mundo entero, Prigocin consiguió un trato que desde su perspectiva fue favorable, denotando la importancia que tiene dentro la estructura del poder ruso. De momento, esa es la historia de Prigocin. Todavía no llega a su fin, por lo que queda a este punto es observar cómo se desarrolla dado que en estos momentos él está en Bielorrusia. Así que díganme en la caja de comentarios qué es lo que opinan ante esta situación. ¿Creen que este personaje tomará más fuerza y relevancia en el juego geopolítico mundial? ¿O simplemente se irá desvaneciendo poco a poco? Muchas gracias camaradas por sintonizar nuestro especial. Si están interesados en seguir el conflicto entre Ucrania y Rusia, subimos reportes todos los días. Así que no olviden suscribirse al canal para apoyar nuestro esfuerzo, como también dejar tu like y nuevamente tu opinión. Que tengan un excelente día. Adiós camaradas.